El tema que nos dice, a ritmo de curia ecuatoriana, para que se pongan a bailar en casa, para Fidel, y tomo la banda simonera, esto... El esto si está bueno. Mira que disco recuerdo. A mi suegra yo le ofrezco a que caray, tema sabroso, tema de Ecuador, Ricardo, y su rumba 3. Por cierto que nos trajeron a México, allá en la ciudad de Puebla, los amigos riques de sonido olímpico internacional, tuvimos el gusto de que trajeron a este gran personaje. El tema nos dice, al estilo ecuatoriano, Ricardo, y su taxi. Esto si que está bueno. El eco si está bueno. El eco si está que bueno. ¡A que caray! ¡Venga este ritmo! ¡Dan los modones de la Panticlán! ¡Dice! A mi suegra yo le ofrezco a que caray. ¡Ay, caramba! Para el mercado, Pablito Mix. ¡Vamos, dice! ¡Cómpreme que estoy vendiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, al contado y aplazos! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Rodrigo! ¡De tercera mano! ¡Vamos, la familia Peñalosa! ¡Ay, usadí! ¡Sigo de recorrer! ¡Qué buena, qué caray! ¡Ajá! ¡El asma no lo estaba! Para mi carranito, el famosísimo Isaias. ¡Aleixela! Para los hermanos que van a... ¡Cómpreme que estoy vendiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, al contado y aplazos! ¡Aplicando ese taxi para Marta Mauricio! ¡Cómpra se perdió! ¡Allí en California! ¡Vamos, eso sí! ¡Ay, usadita! ¡Así, qué buena, qué caray! ¡Ajá! ¡Hola, amigos! ¡Máganle un pequeño beso para mi amigo! ¡Verdad, mi niño Chiri! ¡Ahí está Maravento Pompas, mi compadre y su hijo Leonardo! ¡A mí soy Rayo Leon Fresco! ¡Ah, qué caray! ¡A mí para el Luli Lunco! ¡Dámonos y papias de los doctores! ¡Darle toda gara! ¡Disco pasta! ¡Darle pala! ¡Vendo amores! ¡Muera, qué caray! ¡Qué disco recuerdo para Dani Venece! ¡Danza chismeando! ¡Es el Adi! ¡Dando de su querida! ¡Ahí está Maravento Pompas, mi hermanito y hernito! ¡Para los bobotes de la party, mi niño Erguerín! ¡Toma la mano, Ciudadera, mis vecinos! ¡Para la gente de la Colonia General! ¡Allá en la Primada de Novelio! ¡A mi suegra, Ionio Fresco, qué caray! ¡A mi suegra, Ionio Fresco, qué caray! ¡Lleva la mano de Changa Jr! ¡Mi amigo Oscar Rojo! ¡Darle palo hasta que muera! ¡Para Lucy Luke! ¡Por andar de café! ¡Esta noche nos acompaña Audimix! ¡Hablándome! ¡En la página del Simónel! ¡Sino y hernito! ¡Esta nos tocamos en la pista, la Rupita, la Patitalia! ¡Directamente desde Ciudad Mesa, México! ¡Vamos la mano de la López Mateos! ¡Qué bonito! ¡Para Pedro Perea! ¡Ya estás bailando! ¡Y para Pedrito! ¡Más damos un saludo para la amiga Sayuri Estrada! ¡Ariel Vileros! ¡Taní, Nesca Moreno! ¡Y un amigo Omar, el Macondo! ¡Allá nos vemos los sonidos caballeros! ¡Macondo! ¡Ya estás grabando! ¡Saboroso! ¡Es enricano, su taxi, su Rupa 3! ¡Qué bonita canción! ¡Hombras de tercera mano! ¡Para el Tolo de Igamo! ¡Ayuzadita, así que! ¡Andre Trini! ¡Qué caray! ¡Api, sonido, ritmo y sabor! ¡El alma no lo estaba! ¡Colonia, Valdilán! ¡Javier Palafox! ¡Dice! ¡Cómprenme que estoy vendiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Manda Calaca! ¡Para ser tercero amando eso! ¡Ajá! ¡Ay, un saludo! ¡Para Papi Nostales! ¡Ya, qué caray! ¡Allá en la calle de Herrería! ¡Pero te pito! ¡Mandame un saludo para allí! ¡Para la tóxica mayor allá! ¡A mi suegra yo le ofrezco! ¡Qué caray! ¡En Valle de Tola! ¡Qué caray yo le ofrezco queca! ¡Dale qué! ¡Dale toda garantía con vos! ¡Vaya para el amigo Beto! ¡Para hasta que muera! ¡Vaya para el Jotas en otras caritas a la bella! ¡Cállate de casa en casa chismea! ¡Ajá! ¡Ay, hablando! ¡El amigo Toledo, el Gabo y el tru-tru-tru! ¡En eso sí está bueno! ¡Mira qué sabroso! ¡Para Quiles Magesa! ¡A mi suegra yo le ofrezco que caray! ¡Vámonos para mi copa de Laudy! ¡A mi olio fresco! ¡A revisejando a los cabelosos! ¡Dale! ¡Para la gente de Cuernavaca! ¡Radio Cuernavaca! ¡Dale palo hasta que muera que... ¡A la labra y por Cayona! ¡Ese señor! ¡Caza chismeando! ¡Tanis Bunny! ¡Lando del sur! ¡Para mi tamis de Coctepeto! ¡Tanis Bunny! ¡Tanis Bunny! ¡Tanis Bunny! ¡Ahí! ¡Qué recuerdo! ¡Pasolido de la Roca! ¡Esto es Rical de Zutazi! ¡El amigo Toledo! ¡Para mi sobrino la clave Giovanni Linares! ¡Allá para mi amigo Harry Benavides! ¡Vamos la gente que nos oye en Pedellín, Colombia! ¡El salsero de moda! ¡Pon otro cachito! ¡Pon el mismo cachito! ¡Antes de que se vaya a acabar! ¡Así que se viene! ¡Estoy vendiendo! ¡Ay, ay! ¡Ay, alco! ¡Delda! ¡Piki! ¡Angie! ¡Emily! ¡Mavis! ¡Kish! ¡Y compadre el Kish! ¡Quince de Guayrabaca! ¡Tanti que muestra el caray! ¡Oh, no, de Dios! ¡Palos! ¡Gitaniquerdos de Ruega-Rol! ¡Hoy me llamen siempre! ¡Eco congueros! ¡Penados de traslal! ¡Ana el Tigre Antonio! ¡Ana el Tigre Antonio! ¡Amita que tanto amo! ¡Mariana Leslie! ¡Ana el Tigre Antonio! ¡Ana Joan Mateo! ¡David Zuri! ¡Darle! ¡Potó tu corazón el Cholo del Peñón! ¡Niña con Morón! ¡Potó rocarrol! ¡El palo hasta que muestra el Kish! ¡Pon otro gato que el Vinci España! Para los infames de las doctores, hasta ahí los intocables. Sonidos y boneyes, muy buen rol. Sonidos y boneyes, muy buen rol. A mi suegra yo le ofrezco que caray. De toda garantía, dale palo hasta que muera. Los delaciel de Naragón, por andar de caja. Estoy chismeando al sucio de su querido y hernito. Es de Marín, ahora sí se portó bien. Para Flexi, Marín. Esa roca es loca, la roca es loca. Chula mi pelón. Más de Marín, besos más a Mauricio. El compre me estoy vendiendo, ay, ay, ay. Ay, al contato y aplazo. Para Marín, Marín, le doy mi espalda. Para el venido del bebé. Más de los primos, se matamos. Más de los primos, se matamos. Acá va la raíz. El Ecuador. Perito Olvera. Qué bárbaro. Qué bonito es tocar esta música. Todos los temas que estamos tocando, lo estamos tocando en su disco original, su disco de Chapopote. Recordando, pues todas las canciones tienen una bella historia. Sería.